Cantinero Esta noche quiero ahogarme en el licor Para ver si con el vino voy sacando De mi pecho esta triste decepción Hasta aquí vine a llorar mi negra pena La condena que su traición me dejó En la mesa apretando su retrato Y entrellando maldiciendo por su amor Porque dicen que tomando vino Me mueren las penas, se acaba el dolor Porque dicen que en una cantina El hombre más hombre llora una traición Hasta aquí vine a llorar mi negra pena La condena que su traición me dejó En la mesa apretando su retrato Y entrellando maldiciendo por su amor Porque dicen que tomando vino Se mueren las penas, se acaba el dolor Porque dicen que en una cantina El hombre más hombre llora una traición Te va a negrito CC por Antarctica Films Argentina